y hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal android pro y bueno hoy venimos con un nuevo vídeo para el canal espero les guste mucho y de ser así no olviden suscribirse y dejar su like y también recuerden activar la campanita de notificaciones para que así tú los tenga al tanto cada vez que publique un nuevo contenido y bueno como vieron el título del vídeo hoy estamos con un nuevo sitio web que no estará pagando por responder encuestas y muchas cosas más el sitio es totalmente real paga el 100% y bueno como pueden ver yo acabo de iniciar sección en lo que es el sitio web acá me dan lo que es 50 centavos de dólar por inicial sección así que ya ustedes saben por cada amigo que inviten estarán generando 50 centavos y un 10% de sus ganancias ahora vamos con este web este sitio web como pueden ver aquí noticia bienvenido de nuevo su biblioteca de datos que dice prestamos impulsores bueno como le di aquí vamos a ganar todo de encuestas por responder y varias preguntas fácil y rápido bueno una vez acá ya que en esta sección es muy fácil pueden iniciar sección con lo que es google o facebook bueno aquí sólo nos vamos donde dice ganar como pueden ver tenemos más opciones pero la que nos interesa más es la que dice ganar acá sólo nos vamos en ganar como pueden ver aquí dice ganar podemos buscar encuestas de estilos de vida aptitud física medios de comunicación social alojamiento entretenimiento compras transporte comida salud belleza familia bueno aquí nos dice encuestas disponibles acá dice electrónica de consumo 2021 cuéntanos tu gusto en la electrónica 11 pregunta por 25 centavos ya ustedes saben que con 4 encuestas de estas tenemos un dólar muy fácil que lo podemos retirar a nuestra cuenta de paypal bueno aquí podemos ver estas encuestas que nos pone acá tenemos muchas encuestas disponibles para resolver es muy fácil si ustedes quieren responder una encuesta ya para empezar a ganar solo la pulsan en ella esperan a que caiga como pueden ver aquí dice cuéntanos tus gustos con la electrónica completa de esta encuesta le le hará ganar 25 centavos bueno solo yo le quiero mostrar y como ven aquí vemos que nos dice ganar nos pone el signo de dinero y las encuestas como pueden ver las encuestas son muy fáciles de resolver ustedes sólo se ponen a responder encuestas a invitar amigos bueno también podemos ganar en la opción de referir y aquí nos dice gane uno por cada invitación y participe en un concurso mensual de ganar 200 dólares tarjeta de regalo de amazon bueno aquí dice invita a tus amigos vamos a estar ganando un dólar por cada amigo que invitemos aquí sólo copiamos nuestro enlace de invitación que es este que destaca bueno aquí tenemos preguntas frecuentes historias tenemos mercado y nuestra cuenta bueno como pueden ver acá tenemos que acumular lo que es 20 dólares donde dice canjear a 20 dólares una vez que acumulemos todos los puntos ya necesario y estaremos canjeando lo acá por 20 dólares y como es muy sencillo de ganar como ya vieron sólo inviten por vende amigos que inviten estarán generando lo que es un acumulado de 20 dólares acá dice activar esto es invitar amigos cuenta completa si completamos todos estos en estarán dando todo ese monto que aparece también podemos intentar instalar la extensión de la página en nuestra computadora aquí dice ganancia de referencia como pueden ver aquí tengo mi cantidad de ganada es un bono que tengo para registrarme de 50 centavos dice la analítica ya que no he hecho casi nada en el sitio como pueden ver no tengo casi nada pero bueno solo quería traerle este sitio web espero les haya gustado mucho así que no olviden suscribirse dejen su like y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo